A la palestra Cuando iba por el puerto Paseando solo A medio ritmo con mi canción Pero Sabo si conmigo Que me estoy cantando Que me estoy soñando con el corazón Para Saber cuando baila Para Saber cuando canta Para callar No se falta en el baño Solo queda la ilusión De mi corazón Para callar No se falta en el baño Solo queda la ilusión De mi corazón De mi corazón No se falta en el baño Andando a mi corazón No es belleza Alegria y bonita para cuando cante feliz sangre todo mi amor. Quieres que te de la calvada y soñarte fiesta para que puedas borrar la pasión. Para, sabes cuando bailas, para, sabes cuando cantas. Para, sabes cuando bailas, para, sabes cuando bailas, ¿cómo importa el balón? Para, sabes cuando bailas, dane el balón, solo quiera la ilusión de mi corazón. ¡Vamos! 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 La creída, la pata, la tierra es la que no se quiere Pero yo sé que tengo envidia Porque saben que soy muy sencillo También sé que en esta vida no tú diré su nivel ¡Eso me resala! ¡Eso me resala! ¡Eso me resala!